hola a todos bienvenidos al canal a esta nueva entrega ya de 31 de diciembre de 2012 hay 2012 2020 es que estaba ya con la fecha de cuando salí de prisión a veces la mente 2020 ya entramos en el 2021 feliz año a todos hoy os dejo con un vídeo de de juan montañez que ha hecho en referencia a rubén gisbert a césar vidal oa javier orcajo en referencia a estas personas que gisbert no ha dudado del expediente tampoco es cierto que me entrevistara y me equivoqué yo me han hecho tantas entrevistas que no recuerdo él simplemente habló en su programa se posicionó y una de salió en la noticia del cni pues se ha alargado del escenario o sea ni dedicar a un vídeo tampoco al expediente rollo de césar vidal dice que nunca se dan notas por escrito y que son inverosímiles no bueno tu atentado de eta estaba escrito los atentados de eta están escritos la mafia utilizaba notas al mafieso que le pillan hasta 400 notas en la cárcel de las órdenas que daban no todo el servicio de información funciona por notas toda esta maquinaria de información de gestión criminal no hubiese sido posible si no fuera por las notas porque no esta empresa no lo hubiesen podido llevar adelante no parece mentira que un tío de la talla intelectual como cesar vidal pero quizá le falte bagaje en el mundo real no en el día a día en la delincuencia salir a la calle y estas cosas quizá viva entre libros y su fantasía pues es la historia no en cuanto a orcajo este dijo que eran el curaciones bueno este ya es para darle un guantazo y encima dijo que era amigo del fiscal mena el fiscal mena no tiene amigos solo es dinero sí que es cierto que se porta bien con los que se portan bien con él el tío es generoso yo lo he podido con contrastar esto y constatar el tío se porta bien cuando cuando gana dinero y tal y cuida a los suyos pero decir que todo esto es una locuración es que no sé tanto papel y quien lo ha escrito y tanto dato y muertos de verdad una querella mañana unas diligencias de seis meses vendele la moto a otro os voy a dejar con juan montañez y quisiera aquí me ha llegado una carta de un amigo que está en el exilio no puedo decir dónde sólo su nombre ignacio ignacio en catalán y saludos aprovecho pues a la gente de villanueva de villanueva del duque que sé que tengo seguidores me ha hecho saber se agradece a los seguidores del canal de villanueva del duque me alegra mucho estuve en dos ocasiones un pueblo muy majo muy acogedor una gente muy maja y nada muchas gracias por seguir el canal y que esto no pare que siga la difusión sin más felicitaros en nombre mía y de mi padre y de toda mi familia un feliz año 2021 no sé si mi padre tendrá tiempo de hacer alguna charla está antes de que acabar el año si se anima pues bien ha estado está trabajando el hombre igual que yo ambos estamos trabajando este esto ya está a punto de caramelo tanto el bombazo como como la querella está los muertos ya están totalmente listados casi ya sólo queda puedes pincelar la no un poco adornarla bien volverla a repasar se aportan muchos documentos por ahora están etiquetados desordenados se han de volver a ordenar la numeración todos los escaneados se montarán en un cd para presentarlos al juez como la prueba documental y perdón y y además también se editará la querella en amazon para que la tengáis todos y colaboréis de paso con los enlaces a la página web donde destacará donde estará cada documental no bueno no me extiendo más feliz año a todos feliz año a los de villanueva del duque y a todos los españoles y catalanes y nada os dejo con un vídeo de juan montañez hasta la próxima hasta el próximo año hola buenas tardes soy juan montañez hoy es día 30 de diciembre del 2020 son las 4 de la tarde buenas tardes a todos ya todas algunos ya me conocéis sobre todo los que seguís el expediente rolluela pues porque ya he hecho unos vídeos anteriormente sobre todo referentes a a la opinión de ciertas personas sobre el expediente rolluela no era un tema que yo que yo tenía tenía como dejó un poco dejado porque bueno pensaba que ya que ya había habido algunos referentes para este tipo de personas y que bueno que conocían que había alguna respuesta siempre no por por mi parte por ejemplo no sencillamente porque yo estoy convencido de la veracidad del expediente estoy convencido de que todo lo que lo que es de lo que se habla y es cierto y entonces me molesta que haya gente que que haga ciertas interpretaciones como como ya he demostrado en algunas ocasiones en este caso específicamente ha vuelto a surgir el tema pues porque porque hay algunas algunas personas que bueno nos acusan a nosotros de querer hacernos publicidad a través de sacar este tema por el ejemplo más claro de rubén gisbert el abogado y youtuber que bueno según parece o alguna ha llegado muy cercano a él ha denunciado un vídeo que hicimos ya hace un mes y que estaba en el olvido lo ha denunciado a youtube y parece ser que la intención es quitarlo de en medio pues por derechos de autor y tal porque yo utilizaba unas imágenes en ese vídeo que al parecer no no ha gustado a ciertas personas yo tengo que decir que principalmente el tema lo tenía un poco dejado ya ni me acordaba de ese vídeo me ha llamado la atención que es ver diga que nosotros somos los que los que sacamos el vídeo para hacernos publicidad yo no soy youtuber yo soy una persona que tiene mi punto de vista y los pongo porque ya digo tengo una certeza y me molesta que haya gente que sin ningún tipo de explicación pues tome decisiones sobre todo si hay gente como ellos como Iker Jiménez como Orcajo como Mestre como el mismo Gisbert que saben que saben de las posibilidades de los medios digitales porque las utilizan cada día y entonces pues me da rabia que ellos utilicen eso que tienen la piedra esconden la mano y luego podrían que los que nos queremos promocionar somos nosotros no me parece correcto por eso ha retomado el tema otra vez el tema Gisbert porque lo ha sacado de la de la caja de pandora entre comillas como muchos sabéis el día 20 de noviembre de este 2020 el diario del país sacó un artículo que hacía referencia al expediente Royuela donde se decía que el CNI estaba investigando el tema del expediente los que lo seguían estaban monitorizando y bueno que el tema del expediente Royuela salió ahí como algo que era una especie de como el lógico por otra parte que defendían que era una especie como de bulo y que había que erradicarlo y que tal tal total una porquería de artículo la porquería de artículo de un tal Miguel González el periodista que curiosamente salió ese artículo se toman una serie de medidas legales hubo lo revela pusieron una denuncia para intentar corregir esa información que consideraba una errónea y otras personas también Juan Escudero hicieron una serie de medidas y ahí quedó todo es decir quedó todo paralizado ningún otro medio se ha hecho eco de esto ellos mismos no han vuelto a sacar más información sobre este tema yo supongo que un poco influenciado por la reacción que tuvo ese artículo y que realmente pues bueno no tuvieron apoyo de nadie específicamente y yo creo que quedaron un poco con la con la cara descubierta entre comillas no curiosamente ese artículo todavía cuando se pone expediente rollo en el google es el primero que aparece encabecera el primero una cosa muy extraña yo lo comentaba una vez porque digo bueno hay miles de artículos en miles de medios digitales y tal que llevan meses más de un año en google y curiosamente el primero que aparece es el único que dice que el expediente rollo es un bulo del país es una cosa curiosa que bueno da para reflexionar a raíz de lo de Gisbert os voy a dejar aquí unas imágenes de otro personaje que en su día no ya decidí dije bueno pues tampoco vamos a estar todo el tiempo ahí haciendo alusiones a estos personajes es decir alguna vez se darán cuenta de que si salen ahí dicen ciertas cosas se les puede decir alguna cosa pero bueno a raíz de todo esto que está pasando yo pienso que no es justo que nos callemos es decir si yo pienso que esto no me parece normal no me parece que la gente que tenga ese poder y con ese conocimiento lo utilice de forma que perjudica el expediente rolluela que yo creo que es veraz entonces voy a sacar el voy a sacar unas palabras de una persona también que bastante representativa os la dejo aquí la dejo aquí y luego luego os comento y van a recaudar esta gente más con estas medidas vamos eso es más increíble que el expediente rolluela que ya es decir es algo absolutamente increíble bueno ya habéis visto a la persona en cuestión de césar vidal una persona a la cual yo tengo por una de las personas más inteligentes de españa de este país por su trayectoria es además abogado periodista teólogo filósofo es decir es una persona con un bagaje cultural muy extenso sin embargo pues bueno sin embargo ya veis lo que opina del expediente rolluela esta opinión a diferencia de rubén gisbert que dio su opinión y se volvió atrás días después de que apareciera en el diario del país el artículo sobre el expediente rolluela como decía césar vidal ya dijo esto unos meses antes de la aparición de ese artículo con lo cual ella debía tener su opinión formada evidentemente tenía su opinión formada pero no ha vuelto a tocar el tema es decir dijo esto lo soltó como lo han hecho otra serie de personajes y dejó el tema ahí quieto yo ni siquiera ya digo ni siquiera pensé digo bueno en principio pensé decir alguna cosa y un comentario pero lo había dejado muerto ahora aprovecho la insistencia de gisbert en sacar estos temas y en acusarnos de que nos queremos promocionar pues sí pues para promocionar porque no para promocionar que no estoy de acuerdo con que esta gente haga este uso de estas informaciones también es curioso porque ayer ayer por ejemplo parece que las cosas se van acumulando ayer Iker Jiménez hizo unos comentarios en twitter que os leo dijo a todos los de buena voluntad me dicen que no toque ciertos temas que no se preocupen estoy para preguntarme por todo con libertad y para que se debata en casa a los que me dicen que aparecen en una cuneta pues sinceramente espero que no llegue la sangre al río y luego en otro twitter dice siempre me ha interesado saber de qué asuntos no se puede ni hablar ni hacer mención y si se hace aténgase uno a las consecuencias pero siempre creí que este era el oficio tocar estos temas en televisión me y nos enseña sobre la libertad y el sistema temeroso en el que vivimos muy curioso lo que dice Iker que nombró el expediente rollo de la también en su día y luego renegó completamente pero bueno este por lo menos no a diferencia de Gisbert no tocó más el tema es decir fue lo suficientemente listo como para no entrar al trapo y dejar el tema que que se olvidase ¿no? entonces como yo realmente no esto es una opinión personal una opinión personal que tampoco tiene mayor trascendencia os voy a dejar unas palabras que dijo en su día don Alberto Royuela a raíz de la opinión de César Vidal porque yo creo que no hay nadie que tenga más más fuerza y más razón que don Alberto Royuela para comentarlo creo que con estas palabras que os voy a dejar aquí ya se se resume todo un poco lo que yo diga es un poco ya digo cuestiones personales que tampoco van más allá bueno déjame decirle una cosa a César Vidal mire usted señor César Vidal aparte de las dos mil y pico de denuncias que he puesto en todos los juzgados todo ha habido el máximo silencio como he denunciado a Mena a Villarejo que son fiscales y el más absoluto silencio como lo he denunciado a la sala segunda del Tribunal Supremo y el más absoluto como destruyó diligencias la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el más absoluto silencio pero también lo que es chistoso que también he denunciado públicamente al bufete más palmés que son abogados al bufete Germán Gordó al bufete Jordi Catalá Marona al bufete Juan Prats todos estos eran clientes de Mena al bufete Gerardo Ruiz Pena al exministro Mariano Fernández Bermejo con 59 muertes en su espalda al abogado Lozano de Sabadell al vicepresidente del gobierno Juan Guerra González con unos cuantos muertos a sus espaldas al bufete Dimas de Fábregas al bufete Sofía Sumber al bufete Costa Sanpere al bufete María Junier Craft al Enrique Sarasola Maroganda al bufete Arbitius al bufete Juan Planas al fiscal Carlos Villarejo con 40 y pico de asesinatos mandados de gente de sus clientes a José María Marina con unos 60 de clientes de él a Mosén Alcazar al bufete Didac al bufete Miguel Gómez a Miguel Gómez coronel de la Guardia Civil que mandó matar a 26 personas en el caso Chumi al abogado Jaime Nadal a Ernesto Maragall que mandó a asesinar a dos personas a Hans Struck amigo de Mena que mandó a asesinar a dos personas al bufete de abogados Montoya al bufete de Ramón Montaigne y como es que no me han denunciado ningún bufete de abogados porque mira que hay abogados porque no me ha denunciado ninguno entonces que es que me tienen miedo hay una cosa que me llama la atención de estos personajes es decir uno es abogado el otro abogado periodista teólogo uno es investigador como es Iker que lleva 25 años viviendo de los miedos los terrores los temblores de los demás es decir todas estas cosas y es curioso porque todos ellos que defienden la libertad de expresión que defienden el valor que defienden los valores de la sociedad que defienden la lucha contra la injusticia pues son personas que han opinado en su momento del expediente Royuela de forma pues completamente negativa entre comillas pero ninguno es capaz de captar o le interesa para al parecer profundizar sobre eso o sea a mi me llama mucho la atención que por ejemplo Gisbert que es abogado pues que en un principio que tenía una opinión del expediente Royuela el primer otro año y ahora ya ha cambiado radicalmente ahora parece pues no sé más bien un buscado de justicia pues parece no sé un youtuber que está ahí pues ahora mezclando arte con cuestiones culinarias con lo que sea necesario parece ser que ha perdido un poco ese afán de búsqueda de justicia y si no la y si ha encontrado algo pues siempre digo lo mismo a la gente si ha encontrado algo que nos puede sacar a nosotros de nuestra ignorancia y nos puede hacer ahorrar el tiempo pues sacarlo sacarlo pero no presumáis no presumáis de que buscáis la justicia buscáis la información soy valiente sois tal cuando vuestro comportamiento es completamente el contrario no se os pide mucho vamos yo no os pido más y por supuesto no os pido más y lo único que hago es expresar mi opinión independientemente de lo que piense de si buscamos protagonismo no buscamos protagonismo en realidad los que parece que buscáis protagonismo sois vosotros es decir pero de una forma irrespetuosa como ya he dicho en otros vídeos según mi opinión a raíz de la publicación del artículo del país como era de esperar por otra parte hubo un pequeño bajón en cuanto a los suscriptores del canal de YouTube de Santi bajaron unas 200 personas los primeros días del canal y bueno y se inició una pequeña bajada de actividad en la página web del expediente Royuela en la página web del expediente en la página de Facebook también y tengo que deciros que 3-4 días después es decir la gente del país evidentemente tenía una intención bastante clara bajo mi punto de vista y creo que se tiraron se pegaron un tiro en el pie como hizo el el nieto del rey en su día y consiguieron el efecto contrario es decir en poco más de un mes pues bueno se han aumentado más de 200 personas en el canal de YouTube y unas 500 en la página de Facebook y tal es decir la gente realmente se ha dado cuenta de ciertas cosas se pregunta cuestiones se preguntará supongo por qué sale un artículo de estas características y por qué queda ahí muerto es decir no se desarrolla más yo creo que no esperaba la reacción que ha tenido la gente y sobre todo pues eso de que se den cuenta de que esto va en serio que no estamos hablando de bromas como sugieren estos youtubers y estos opinadores circunstanciales y bueno el tema está ahí estamos a la espera de que de que los Royuela saquen otra información que al parecer está a punto de salir bastante más significativa de clarificadora por lo que parece y según parece pues Santi Royuela tiene la querella casi lista más de mil páginas de querella que va a presentar a principios de principios de de año que viene seguramente y bueno ya hay diferentes diferentes personas que se hacen eco de esto es decir es verdad que yo particularmente he notado que algunos medios digitales que apoyaban al expediente Royuela después de salir en el país este artículo parece que sean también entre comillas han ido un poco hacia atrás animo a todos estos medios que han trabajado tanto con este proyecto y tal que han creído en él y que han estado dando información durante más de un año y medio pues a que sigan a que sigan con esta labor es decir ahora es el momento en el cual hay que hay que seguir justamente después de que haya salido esta información en un medio de tirada nacional aunque sea en contra en contra del expediente don Alberto nos ha dejado unas pinceladas a los que seguimos el expediente y creemos en la veracidad y también a los que lo siguen y no la creen o a los que la siguen y están involucrados de alguna forma o interesados en que no que la información no surja ¿no? entonces no hay mucho no hay mucho que hablar mi opinión mi opinión es que este tema va mucho más allá de estas cuestiones es decir son simplemente anécdotas que hacen que este tema que yo creo que es básico que es básico para entender muchas de las cosas que están pasando actualmente en cuanto a otros temas que no quiero ni nombrar que todos conocemos temas que durante este último año no se están tocando directamente que tienen que ver con enfermedades y con movimientos políticos y con falta de libertades y toda esta historia todo esto tiene que ver mucho con el expediente rollo de la yo estoy completamente convencido y uno de los factores por los cuales mucha gente no pues evidentemente está interesada en que no surja el tema son estos temas que estoy contando este pequeño vídeo solamente lo hago con la intención de hacer hincapié de nuevo en el tema de la de la gente que tiene este poder de de manejarse en los medios que funcionan actualmente que son los digitales porque ya la televisión yo creo que ha llegado a su tope y básicamente no tiene mucho futuro ya más que para los que quieran creerse las las realidades entre comillas del gobierno y sus acólitos y allegados y periodistas y satélites y haré un vídeo un poco más extenso dando mi punto de vista y utilizando medios medios audiovisuales de otra gente que yo creo que están un poco en la línea en la cual yo en la cual yo me desenvuelvo o sea este es un primer vídeo haré un segundo vídeo que sacaremos pronto es decir un poco más extenso y analizando un poco más en profundidad lo que es el expediente rolluela y lo que puede suponer el expediente rolluela en estos momentos os recomiendo que bueno para ayudar al expediente rolluela que esté convencido que compre el libro de el libro de santi el fiscal lo voy a comprar en amazon y bueno comprando este libro también se colabora un poco con el expediente si queréis dejar comentarios aquí en el vídeo pues os lo agradezco siempre está bien saber la opinión los puntos de vista y os dejaré algún algún link algún link aquí abajo también sobre algunas asociaciones que están colaborando con el expediente rolluela pues la asociación la CODAP del juez del juez presencia de fernando presencia o ambipet de javier marzal es decir yo creo que que es básico darnos cuenta de que lo que se necesita realmente es una unificación de la de la sociedad en realidad es decir que sea una asociación sobre todo para los youtubers que no sé si algunos conscientemente otros no tanto tienen una relevancia primordial en estas cuestiones es decir una de las cosas que me ha llamado la atención de estos temas es la capacidad de hecho esto que estamos haciendo es un ejemplo ahora estoy haciendo un vídeo en casa tranquilamente y tal hablando de un tema y este vídeo puede tener una repercusión esto creo que es la única y la más potente herramienta que tenemos actualmente para luchar contra ciertas cuestiones que están en la mente de todos y que todos creo que más o menos tenemos en mente pues nada lo dicho no os quiero entretener mucho voy a elaborar un vídeo más más trabajado con cierta con cierta información como os he dicho antes y ya lo lo pondremos en en la red por si es de vuestro interés muchas gracias colaborad por favor con estas asociaciones o interesados por el expediente a los que estéis interesados y los que estéis realmente interesados valga la redundancia en en buscar justicia es decir yo creo que todos nosotros independientemente de la veracidad o no de un tema lo que nos interesa en general es que la justicia visto como está el tema es completamente caótico y desastroso por no decir dramático pues que la justicia se vayan causando en cierta manera y creo que cada uno tiene una pequeña responsabilidad sobre eso muchas gracias por vuestra atención y tener buena tarde y buen principio de año saludos